¡Santo! 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 ¡Vamos a decirle! ¡Nombre Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Santo! ¡Vamos a seguir adorando! ¡Rompe esta cadena! ¡Rompe esta atadura! ¡Gloria a Dios! ¡Oh! ¡Lleva más! ¡Lleva más! ¡Lleva más! ¡Lleva más! ¡Lleva más! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jesús! ¡Santo eres Padre! ¡Santo eres Señor! ¡Gloria a Papá! ¡Gloria a Jesús! ¡Espíritu Santo! ¡Vamos! ¡Y cómo yo no voy a ver a Jesús! ¡Si su Santo Espíritu no está! ¡Vamos a la valer! Y cómo yo no voy a ver a Jesús! ¡Si su Santo Espíritu no está! ¡Gloria a Dios! ¡Il está aquí! ¡Aleluya! ¡Él está aquí! ¡Aleluya! ¡Por alto! ¡En mi corazón! ¡Él está aquí! ¡El está aquí! ¡Por alto! ¡En mi corazón! ¡Él está aquí! Él está aquí, morando en tu corazón Voy a abrir a Jesús Si su Santo Espíritu está aquí Y como yo lo voy a abrir a Jesús Si su Santo Espíritu está Él está aquí, Él está aquí Él está aquí, morando en mi corazón Él está aquí, Él está aquí, morando en mi corazón Él está aquí, Él está aquí, morando en mi corazón ¡Oh, gloria, 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 gloria! ¡Va bajando hoy! ¡Va bajando hoy! ¡Va bajando la gloria! ¡Cómo dice acá! ¡Cándale! Si su pueblo empieza a orar, el Señor ha de orar ¡Va bajando la gloria! ¡Gloria a Jesús! ¡Va bajando hoy! ¡Va bajando hoy! ¡Va bajando hoy! ¡Va bajando hoy! ¡La gloria de Jehová! ¡Y si su pueblo empieza a orar, el Señor ha de orar! ¡Va bajando hoy! ¡La gloria de Jehová! ¡Oh, gloria de Dios! ¡Va bajando tu poder! ¡Gloria, gloria, gloria a Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Vamos, no te resistas! ¡No te resistas! ¡Va bajando hoy! 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 Espíritu está aquí, voy a Jesús y como yo no voy a llorar, a Jesús, si su santo está aquí. Padre de Dios, Aleluya, Él está aquí, Aleluya, Él está aquí, morando en mi corazón. Padre de Dios, Él está aquí, Aleluya, Él está aquí, Aleluya, morando en mi corazón. Oh Jesús, recuérdate un primer amor, Él está aquí, Aleluya, morando en mi corazón. Va bajando la gloria de Jehová, va bajando la gloria de Jehová, va bajando la gloria de Jehová. Y si su pueblo empieza a orar, el Señor ha de orar, va bajando la gloria de Jehová. Oh Jesús, va bajando, va bajando, va bajando la gloria de Jehová. Y si su pueblo empieza a orar, el Señor ha de orar, va bajando la gloria de Jehová. Y si su pueblo empieza a orar, el Señor ha de orar, va bajando la gloria de Jehová. Va bajando, recuerda, no es el momento que el Señor activa valsos, activa dones.